¡Suscríbete al canal! Eh... rojo o azul ¿Qué más da? La cosa, este modo de juego consiste en ir eliminando espacio del otro equipo Ir quitándoles terreno y para eso hay que matarles con el arco Lo han puesto nuevo en Dragon's Hammer, está todavía en test Pues lo han dicho al menos Vale, todavía hay que construir, vale, 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 vale Don't worry Don't worry Vais a ver mi habilidad con el arco ¡Dios! ¿Y eso? ¡No! ¡Me mataron! Vale, 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 vale No pasa nada, no pasa nada, está controlado Vale, y si golpeamos la muralla se les cae O sea que... bien ¡No! ¡Ulo! ¡Mandao! Están rotos ¡Uno! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Ulo! Se ha subido ¡Ulo! ¡Modón de arriba! ¡Joder, puta! ¡Vamos, compañero! ¡¿Qué dices?! ¿Cómo ha hecho eso, nigga? ¿Qué hay que pasar corriendo? ¡Corre! ¡Oh! ¡No se lo esperaba! Esa ha sido buena, esa ha sido buena Podemos subir también por aquí ¡Ah, no! Ahora no podemos Vale, 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 vale Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho ¡Ojo! ¡Snap! ¡No! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡No! ¿Cómo me han dado? ¡Ojo! 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 ¡Boom! ¡Esa te la comes! Vale, vale, hay que construir Hay que construir Hay que construir Vale Vamos a ver qué construimos Vamos a hacer aquí una Un algo Por ejemplo, ¿eh? Venga, hombre No es una buena idea, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado toda su muralla? Toda nuestra muralla ¡Corre! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Que me dan! ¡Casi! ¡No! ¡Es Link! ¡Link azul! ¡Ya ves! ¿Pero cómo está esto tan justo? Pero la verdad es que ellos tienen para cubrir Si nosotros no ¡Oh! ¡Una! ¡Vamos! ¡Uh! Se la ha jugado ahí ¡Oh! ¡Ha estado muy cerca! ¡Qué tenso! ¡Se suben! ¡Se suben! ¡No! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Oh! Vale, hay uno arriba Al menos uno ¡Ahí! ¡No! ¡Coño! Perdón por las palabrotas Pero... ¡Uf! Si al menos ¡Dios! ¡Son unos máquinas! ¡Que baja! ¡Oh! ¡Hay que construir! Pero es que ellos ya se hacen Cosas bastante buenas Aquí uno hace lo que puede ¡Uh! Ya se prepara ¡Cobardica! ¡Mira eso! ¡No! ¿Quién me ha dado? ¡No vamos a perder! Chicos Necesitamos ayuda ¡Arriba! ¡Casi! ¡Casi en el aire! ¡Casi! Un poco más arriba ¡Vale, vale! ¡Al lado, al lado, al lado! Nuestro compañero ¡Arriba! ¡Oh! ¡Esa te la comes! El ninja ese Es bastante bueno ¿Eh? ¿Ves? ¡Ninjao! ¡Pero! ¡Uf! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Snapper! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! Me estoy poniendo muy tenso, tío Vale, por aquí Por aquí, por aquí No se espera en esto No se espera en esto ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Oh! ¡La flecha fantasma! ¡Ya ves! 20 segundos para... Podemos subir, podemos subir, podemos subir, podemos subir, podemos subir ¡Ajá! Lo bueno de este juego es que puedes... Todo puede cambiar... Enseguida de... De parecer, ¿eh? Por ejemplo ¡Oh! 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 Esa te la comes No estoy dando siquiera, ¿no? ¡Oh! 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 Arquería ¡Oh! ¡Mierda! Bueno, 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 va bien, va bien, va bien ¡No! ¡Oh! ¡Estoy rotísimo! ¡En la torre! ¡Mentira! Pues ahora me bajo y así no me esperan ¡Oh! Vale, tenemos las torres, tenemos las torres Lo malo de este juego Es que... ¡Uh! Es que en un minuto te puedes, o sea, puedes Morir entero O sea, en un minuto Puede darse la vuelta totalmente A la tortilla Pero está muy guapo el juego, tío ¡Toma ya! ¡Vamos! Eso es porque estudio física Porque doy parábolas En clase Porque doy parábolas Y sé cómo funciona ¡Casi! ¿Qué haces? Vale, 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 vale Hay que subir, hay que subir, hay que subir Está atrapado en la torre Y si voy y lo reviento ¿Qué pasa? Corre, corre, corre Pequeño perdigón ¡Oh! Vale, vale, vale Eso se puede construir sobre bloques azules A ver, ahí había uno atrapado en la torre Pero aquí no puedo subir, ¿no? ¡Oh! ¡So close! Vale, vale Mandado, mandado, mandado Esa era obvia, esa era obvia Ah, estaba atrapado No debería haberle Espera, pues si estaba atrapado Nada, hombre ¡A pastar! Uf, se han hecho ahí un fuerte, ¿eh? Va Fuertes a mí Que somos tres pa' dos, chaval Que os estamos partiendo la pana ¡Uh! Mira eso A ver, es una curiosa estrategia Vamos a probarla O sea, ahí van corriendo ¡Oh! 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 Hacemos un triplete ¡Oh! ¡Estoy rotísimo! ¿Me van a banear del servidor por hack? ¡Oh! 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 GG Easy Madre mía ¡Qué rotos estamos! ¡Madre mía! ¡Qué rotos estamos! Mira, otra, otra, otra Otra, 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 otra Otra, 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 otra Eh... Dos mil dracos Uy, yo no tengo eso Y estos son cinco mil dracos ¿Cómo? ¿Cuándo tengo mis dracos? ¡A la azul! 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 ¡Leville! ¿Quién es Leville? ¿Quién es Leville, tío? Yo no soy Leville ¡Oh! Espera, espera La barra de anclaje de programas Espera, espera, espera Vale, ya está, ya está Vale, vale, vale Estamos roti... ¡No! ¡Oh! Me he pillado con el pavo este El ninja abloy ¡Ese es pro... ¡Topro! ¡Coño! Vale, vale, vale No, no ha sido una buena idea No me he preparado una buena defensa No me he preparado una buena defensa No ha sido la mejor idea No ha sido la mejor idea que he tenido En... Este año Vaya ¡Oh! La primera en la frente ¡Oh! Tío, pero ¿En serio se me da tan bien? ¿Por algún motivo el arco? ¿En este juego? Era por el lag, eh Hasta ahora Siempre he sido malo por el lag Ahora soy un probazo En... En esto de los arcos ¡Uh! Nada, nada, nada Sal, 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 sal Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Suben, 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 suben ¿No? ¿Son los enemigos o los nuestros? O sea, han subido por esta Por esta Vamos Vale ¡Oh! ¡Esa ha dolido! ¡Esa ha dolido mucho! ¡Ojo! ¡Perfecto, perfecto! ¡No! Vale ¡Oh! ¡Otra! Otra ¡Vamos! ¡Corre! ¡Oh! Vale, lo ha matado Lo ha matado, ¿no? ¡No! ¡El ratón! ¡No puedo disparar! ¿Qué hablas? Vale, vale, vale Ya está, esta Perdón Era cosa de... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha hecho ese? ¿Cómo ha sido tan rápido? A ver, si ahora no... Hay que construir ¡Ja! Soy un violento Perdón, perdón, perdón Me voy a subir arriba Me voy a subir arriba Aquí no es tanto De construir Eso como destruir Me van a dar, ¿no? En cuanto suba ¡Uh! Vale, no puedo subir Si quiera ¡Oh! Vale, vale, vale Me tienen ¡Uh! Eso no... Tampoco ha sido una buena idea No, no, no ha sido una buena idea No, no ha sido la mejor idea Que he tenido Vale, ojo, ojo, ojo ¡Ahora! ¡Ya ves! ¡No nos dan un segundo! ¡Uno fuera! ¡Otro fuera! ¡No nos dan un segundo de descanso! 31, 43 Va mal la cosa, ¿eh? Va mal la cosa, va mal la cosa, va mal la cosa No voy a mentir No vamos bien Arriba, 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 arriba ¡No! ¡Uh! Vale, me han matado ¿Estarán arriba? No, no están arriba Están aquí Uno fuera ¡No! ¡El ninja! ¡Es el ninja abloid ese! ¡Está roto! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¿El ninja abloid es un pro? ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ese! ¡Ojo! 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 Sé que está mal burlarse del enemigo Cuando le ganas y tal Pero ¡Ojo! Vale, no podemos Leche puta A mí las mejores estructuras son estas Y ya, a tomar por el culo, ¿sabes? Aquí ponemos esto Para saltar Y ya Yo creo que ya está Esto está worth Venga, tú sube Tú sube Tú sube Que me lo voy a cargar ¡Oh! ¡Qué dolor! Best Archery EU ¡Uh! Vale, vale, vale ¡No! Eso ha sido un error ¿Qué dices? ¡Toma ya! ¡Venga, chaval! ¡A tu casa! ¡No! ¡Dark Takes! ¡Dartakes! ¡Dartagan! ¡Dartagan! ¡Me matan! ¡El de arriba! Me está Me hace focus ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale Eliminadles las Las defensas ¿Qué dices? ¿De dónde está disparando? No le veo Es invisible ¡Ahí! ¡No! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Pica dos tocapollas! ¡No! ¿Otra vez el ratón? Maldita sea Tengo que cambiármelo O instalarlo mejor O algo No insultéis Ser amigos ¡No! 1463 1163 ¡Bien! ¡Tíos! ¡Esto no va nada bien! ¡Podemos hacer esto! ¡Nigas! ¡Podemos hacerlo! ¡Me cago en tal! ¡Podemos! ¡Hacer esto! Estoy convencido ¡Mira eso! O sea Mientras que unos construyen De forma lógica Y razonada Yo hago nada ¡Vamos! No hemos perdido ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Señor nos queda espacio! ¡Nos queda espacio! Bueno Pues aquí les dejamos Un buen episodio De damas y caballeros La verdad es que me ha gustado bastante He vuelto con mi antigua skin Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!